Cuando no tenía nada decidí, cuando todo era ausencia esperé Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta ladrí, cuando escuché a Prims bailé Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí y cuando te di me enamoré Amar a Dayan soy él Dayan, Dayan Ay, oh Amar a Dayan soy él Dayan, Dayan Ay, oh Cuando llegó carta ladrí, cuando escuché a Prims bailé Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí y cuando te di me enamoré Amar a Dayan soy él Dayan, Dayan Ay, oh Amar a Dayan soy él Dayan, Dayan Dayan Ay, oh Dayan Dayan Ay, oh Ay, oh Ay, oh Ay, oh Ay, oh Ay, oh Ay, oh